Buenos días, ya he llegado de clase, ya me he cambiado de ropa y ahora voy a almorzar y tengo que recoger el comedor porque, mira el sofá, y el señor no tiene la fundita. Ayer no podía dormir, tenía dolor y me levanté de la cama y me vino un rato al sofá, y claro, el sofá se fresquito, así que es lo que he pasado, anoche fue noche de sofás, y bueno nada, me levanta bien, ya estaba ya, yo voy con la faja, últimamente ya no me la quito, con la medicación a toda pastilla, pero feliz, ¿qué vamos a hacer? Y ahora me voy a preparar mi almuerzo, que sabéis que yo, recién levantada, soy incapaz de tomarme nada, y me lo tomo ahora cuando vengo de clase, así que ya he puesto la lavadora, y me voy a hacer el almuerzo y almorzar. Bueno, pues mi media mañana, bueno, almuerzo, media mañana es que le llamamos almuerzo, pero el almuerzo en algunos sitios es lo del mediodía, así que mi media mañana, dos biscotes con jamón de pavo, cafelito con leche, y pastillas a huevo. A almorzar, a media mañana, lo que queráis. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como decía mi madre, no es más limpio el que limpia, sino el que no ensucia o algo así. Y bueno, que si se mantiene todo limpio, si se hace cada día un poquito, la casa se mantiene limpia. Hoy hace sol y se calienta todo con el sol. Pero bueno, a ver lo que duran los días de sol porque se avecina a tormenta. Dicen que va a llover y que va a llover bastante. Por aquí estoy con mi aspiradora. Súper contenta con ella, la verdad, porque me deja el suelo, las alfombras... Me va a dejar todo muy bien. Hombre, me gustaría tener una aspiradora o una fregadora de estas como tipo la Rumba o la Conga o la CECOTEC. Pues por supuesto que me gustaría porque le das al botoncito y se limpia todo solo. Pero no la tengo, tengo que hacerlo yo. Y quizá, bueno, pues quizá no la tengo para eso, para tener que hacerlo yo y así moverme. Si tuviera que estar con la escoba y el recogedor y todo, pues a lo mejor sería más tedioso. Pero bueno, la aspiradora la verdad es que lo hace todo muy rápido. El plumero, de verdad que tengo que agradecer. Pregunté en un vídeo qué tal era, si iba bien, si no iba bien. Me contestasteis muchísimas que iba muy bien y os lo tengo que agradecer de verdad. Porque lo compré con miedo de que levantara el polvo y me diera alergia. Alergia, pero nada, todo lo contrario, no se mueve para nada el polvo. Se queda estático en el plumero. Pensad que yo tengo que limpiar el polvo a diario. Lo hacía con trapos húmedos, o sea, con papel y producto. O lo hacía con una valleta húmeda o incluso con toallitas de estas de bebé. Lo he limpiado muchísimos años, tanto Juan Diego como yo, por nuestro tema de alergia. Porque Juan Diego también tiene alergia al polvo. Juan Diego tiene alergias, algunas más complicadas que las mías, por ejemplo, las picadoras de abeja. Pero los dos coincidimos en la alergia al polvo y alguna que otra cosa. Pues eso, y el plumerito este de verdad que es una maravilla. Mirad, ahí estoy descendiendo mis trapos de cocina que me gusta hacer... Cuando tengo varios, pues hago lavadora de trapos. Y aprovechando que eran trapitos blancos, que yo a los trapos de cocina no les pongo suavizante. Porque, bueno, pues porque no les hace falta. Y los dejo un ratito en lejía. Pues un par de horas antes de poner la lavadora los meto en lejía. Lejía con detergente, no lejía para la ropa. Porque esa sí que destiñela con detergente, no me destiñe los trapos. Y luego me los lavo en la lavadora y los tiendo. Esta vez ha sido al sol, que el sol todavía hace que sean más blancos. Y ahora, bueno, pues una vez después de haber pasado el aspirador, como no voy a fregar, le paso la mopa. Que la mopa me deja el suelo muy brillante, me recoge si ahí queda algo de polvo, si queda algún pelo, porque de verdad que yo no sé. Sigo recogiendo pelos de casa. Yo no sabía yo que perdía tanto pelo. Pero oye, incluso paso la mopa cada día y saco pelusas cada día. O sea, no lo sé, no me preguntéis de dónde salen. Yo creo que tengo en algún lado de la casa escondido un criadero de pelusas. Ahí ya estoy haciendo la entradita también. Que, bueno, pues... Y ya os digo que a veces quedan. Recoges alguna amiguita, bueno, pues la dejas ahí y la meto en el recogedor. Y ahí limpio el trapito de la pelusilla que haya podido sacar. Y me voy a hacer el resto de la casa. O sea, mi habitación. Que es lo que os digo, yo todos los días paso la mopa debajo de la cama. Oye, pues todos los días saco pelusa. Es que no lo entiendo. Y eso que paso el polvo, paso la mopa, todos, todos los días. Bueno, pues todos los días sale alguna de pelusilla. No lo entiendo. Pero bueno, yo como no lo puedo dejar. Y son 30 segundos lo que se pierde. La verdad es que no. Es 30 segundos. Tardo menos cada día. 30 segundos. Que si lo dejo y lo hago cada 2-3 días. Porque cada 2-3 días tengo mucho más trabajo. O sea, está mucho más sucio y me cuesta más. De esta manera, como se mantiene limpio, es mucho más rápido. El plumerito para el polvo. Y la mopa. Y mirad, es que están brillantes antes de pasar la mopa. Porque lo mantengo limpito. Me gusta mantener... Cuando eran pequeños me costaba más. Pero claro, como cuando eran pequeños, Juan Diego tenía sus alergias. Tenía que tenerlo todo limpio. Y bueno, ya del Jorge, pues ya lo tenía todo limpio. Pero de Juan Diego, por el tema de alergias, ya no podía tener polvo. Y luego ya con la Ana, tenía que tenerlo todo súper, mega, hiper limpio. Y entonces ya es como que te crea una rutina, una psicosis, como queráis llamarlo. El tener toda la casa en orden para evitar que la niña, como era prematura, cogiera polvo, cogiera algo. No lo sé. Y luego, bueno, pues como fue... Se fue... Tuvo sus problemas de salud, según fue creciendo. Pues la tuve que tener todo siempre limpio. Y al final, pues eso, te acostumbras y te gusta ver la casa limpia. Por lo menos yo siempre la he tenido limpita. Siempre me ha gustado tener la casa limpia. Igual que lavar la ropa de color por un lado con la blanca, no sé. Cosas que son lógicas y que, bueno, que yo he aprendido por mi madre, por mi abuela, que han sido mis referentes los que me enseñan. Colada aprovechando el sol, que ya os digo que dicen que va a llover. Y hay que aprovechar a hacer la colada antes de que nos caiga el chaparrón. Y ahí estoy teniendo unos jerseys y una ropa que me encontré. Bueno, Ana tenía ahí dos bolsas de ropa. Y, bueno, la encontré cuando vacié el armario. Digo, va, pues la voy a mirar. Y la he mirado y tiene algún jersey que para ella eran muy grandes. Y yo me los probé y dije, oye, pues a mí me valen. Y los he lavado porque de estar en la bolsa, pues lógicamente no me... No sé, por si acaso tenía algo de polvillo. Y nada, aquí me quedo yo teniendo la ropa que hemos ensuciado este fin de semana, tanto José como yo. Y dejándolo pues todo lo más ordenado y lo más posible. So todo el tema ropa, porque ahora viene mal tiempo. Y hay que tenerlo todo bien. Lo malo del mal tiempo, bueno, pues que yo me quedo en casa sin salir. Mirar ahí al fondo se ve el río sin barcos. O ya han salido los barquitos a pescar. Y ya os digo que muchas veces, sobre todo de noche, que alguna noche que no puedo dormir, me gusta asomarme y ver los barquitos. Y a veces sí que me he ido. Ahora, antes cuando vivía al lado de la playa, me gustaba cuando no podía dormir o me pasaba, no sé, no estaba bien. Me bajaba a escuchar el mar y me relajaba muchísimo, muchísimo. Y ahora, bueno, pues, me pillo un poquito más lejos el mar y coger el coche a las 3 de la mañana para ir a ver el mar, pues no es. Bueno, pues mi comida de hoy, potaje de judías blancas con codornices para beber casera y dos mandarinas. Y esta es la ración. ¿Qué os parece? Bueno, pues aquí estoy editando vídeos. Aquí unas cuantas postales preparadas. Y repasando agenda, poniéndome al día de cosas que tengo que ir escribiendo para acordarme que tengo que hacer. Que no se acaba. Me he sacado para cenar esta noche. Me ha apetecido mucho hacerme un tomate relleno como lo hizo mi padre, que por cierto, tenéis esa receta en el canal de recetas. Mi padre cocinó unos tomates rellenos bestiales. Y yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. ¿Envendé el horno? ¿Encender el horno para un tomate? Pues como que no. Lo voy a hacer en la freidora de aire, a ver qué tal se queda. Y no sé, me apetecía mucho porque... Como lleva salmón, gambitas... Pues me apetecía bastante, la verdad. Así que ya me he sacado las gambitas. Bueno, ya me las he sacado, pues son las 7 menos 10. O sea, que ya hace rato que me las he sacado. Y ahora en un rato voy a editar... Estoy acabando de exportar un vídeo que tarda lo suyo. Y a veces, en uno de los vídeos me comentasteis que la música estaba muy alta. Y no lo entiendo porque yo bajo el volumen. Intento que no se solapen. Pero se ve que cuando lo subo a YouTube se descoloca. O cuando se exportó se descolocó. Y yo no me fijé. Cuando lo subí a YouTube no vuelvo a ver el vídeo. Yo lo veo. O sea, yo me grabo. Veo el vídeo para recolocarlo. Veo el vídeo para ir cortando los trozos que no tienen que estar. O los trozos que son sin sentido. Que se ha quedado la cámara sola grabando. Porque le ha dado la gana y ya está. O porque me he olvidado de pararla, claro. O grabo, por ejemplo, algún trozo que sale en la tele y sale algún programa que no se puede ver porque ya tienen canal en YouTube y entonces te desmonetizan o te dicen que tienen derechos de autor o todo el rollo este. Si tengo que hacer audios, me preparo la zona del audio. Grabo el audio con... Grabo bien el audio. Si tengo que poner música, pongo la música. Corto la música. Le pongo el sonido a la música. Y lo voy haciendo que se tarda mucho rato. Muchísimo. Pero se ve que luego al subirlo a YouTube o al exportar, digamos, del editor al ordenador algo se descolocó. Que hacía tiempo que no me pasaba. Por cierto, ya me había pasado anteriormente. Pero hacía ya tiempo que no me pasaba. Algo se descolocó y... Y quedó movido. Pero bueno. Lo siento. Siento las molestias de verdad. Porque es que es algo que no se puede controlar todo. Y es una pena. Bueno, yo tengo un buen editor además. El editor que yo tengo lo conocí gracias a Judith. Que a Judith no sé dónde saca el tiempo. Esa mujer. Le encanta bichear por ahí por... Por... Por las... La app. Esta la... Bueno, donde se... El store. El play store, pero del ordenador. Y fue virando diferentes tipos de editores de vídeo. Y este es el que más le convenció. El que más fácil de usar parece ser que es. Que va muy bien, la verdad. Que no nos podemos quejar porque va muy bien. Así que no... Que yo tengo este editor gracias a ella. Y lo sé usar gracias a ella. Que tuvo la santa paciencia de verdad. De quedarse un día ahí. En una videollamada. Explicándome paso a paso. Porque aquí donde me veis. Tan, 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 tan. Hay cosas que yo ya no llego. Y sí que es verdad que hay editores mucho mejores. Pero son de pago. Valen un pastizal. Y a lo mejor después de comprarlo. Resulta que no sabemos utilizarlo. Y nos quedamos con un pastizal pagado. Para nada. Y yo antes tenía aquí a Ana. A ver, ahora tengo a Juan Diego. Que si me hace falta cojo el ordenador. Me voy a Valencia. Nos sentamos ahí en su casa los dos mano a mano. Y oye. Me pone al día de lo que haga falta. Que eso yo por eso no tengo problema. Pero bueno. Tengo este editor que me gusta mucho. Igual que el editor de miniaturas. Que pasa en miniaturas. A veces gastamos tres editores. Tres. Que pasa una chorrada. Pero a veces gastamos tres. Y todo con la intención de que lo tengáis bien. De que lo tengáis bonito. ¿No? Y a veces pues pasan cosas que no. Que están fuera del alcance de nuestra mano. Pero bueno. Es lo que hay. Yo ya. Ya se has portado. Mira que alegría. Voy a seguir. Ahora tengo que cargar otro vídeo. Que eso también tarda un rato. Entre que lo pasa al nuevo formato. Y bueno. Si es que es todo. Todo es. Y luego pues nada. Que yo sigo con mi rutina. Me he hecho mis ejercicios de inglés. Me falta pasar unos apuntes también a limpio. Y seguir. Y seguir. Porque es lo que toca. Ya me queda poquito para ir a la doctora. Me quedan. Una semana. El día 20 y algo. Tengo que ir a la doctora. O sea. Me lleva una semanita. Y a ver. Qué peso he perdido. A ver. Voy a una media de un kilo por mes. Que para mí. Yo creo que está muy bien. Estoy satisfecha. Estoy contenta. Ya sabéis que no me gusta perder. Porque ya lo he hecho. He perdido peso muy rápido. Yo he hecho como todo el mundo. Tipos de dietas de estas. De perder peso. Súper mega. Hiper rápido. Pero. Descubrí que tan rápido lo perdía. Tan rápido. O más. Lo cogía. Entonces. A mí el perder así. Un kilito al mes. Ya me va bien. No tengo prisa. Ya lo sabéis. Soy. Voy con calma. Y yo sé que para muchas personas. Es desesperante. El decir. Joder. Es que este mes solo he perdido un kilo. Pero bueno. Eso es porque te pesas cada semana. Y hay gente que se pesa. Yo por ejemplo. Veo en TikTok. Que hay gente que cada día. Cada día se pesa. Y claro. Después de que un día subes 200 gramos. Otro día bajas 500. Otro día. Subes 400. Otro día se engorda un kilo. Pero se desesperan. Y tiran todo por la borda. Y se dan un atracón. ¿Qué pasa? Lo he dicho muchas veces. Que hay días que nuestro cuerpo. Retiene líquidos. No hemos ido al baño. Tenemos un poco más de estrés. Y no es porque no lo estemos haciendo bien. Ojo. Sencillamente porque nuestro cuerpo. Es así. Se estanca y te dice. Ahora a ver qué haces. Entonces. Si no nos pesamos cada día. No nos pesamos una vez a la semana. Yo tampoco lo recomiendo. Pero bueno. Esto ya es cada cual. Hay gente que si no tiene un control de su peso. No puede avanzar. Entonces todo. O sea. Si no me peso. No sé si estoy perdiendo. O no estoy perdiendo. Y entonces me desmotivo. O sea que. Pero bueno. Yo. Cuando estábamos con los del Losinway. Que seguimos contacto con las chicas. Siguen perdiendo. Poquito a poco. Claro. La cosa se ralentiza. A menor número de kilos. Más lento va la cosa. Pues eso. Si. Si. Te pesas cada 15 días. Como se pesaban ellas. Se veían más resultados. Que sí. Que a lo mejor veías. Que solo habías perdido 200 gramos en 15 días. Y entonces ahí es donde tú pensabas. Vale. Solo he perdido 200 gramos. ¿Qué estoy haciendo? Pues creo que ya debería bajarme un poquito la cantidad. O es que esta semana he comido más pan de lo normal. O no sé. O me fui el otro día de cenas con las amigas. Y me pegué un atracón. Un festival. Y me lo merecí. Y ya está. Tenemos que ser coherentes. Ser conscientes de que no puedes vivir toda la vida haciendo una dieta. Un régimen. Las personas que se han hecho la cirugía bariátrica comen de todo. Lo que pasa es que no pueden abusar de las cantidades durante cierto tiempo. Y hay personas con cirugía bariátrica que han vuelto a recuperar el peso. Porque el estómago una vez que sana. Una vez que cicatriza. Puede volver a extenderse. O sea. Esto no es. Hay gente que está operada. Yo veo el programa este de mi vida con 300 kilos. Que lo dan en el de Kiss. Y había gente que estaba operada dos veces. De cirugía bariátrica. ¿Por qué? Pues por lo mismo. Porque el estómago cede. Y la primera vez te operan. Pierdes. Pero vuelves a tu rutina. Entonces ¿por qué? Pues porque operarte no es la solución. A menos que tengas un sobrepeso muy grande. Y ya tu vida dependa. Y tu movilidad dependa de ello. Pero personas con 150-160 kilos. Y yo hablo por experiencia mía también de sobrepesos grandes. Que han podido perder peso haciendo esto. Comiendo menos. Reduciendo cantidades. Comiendo de todo sobre todo. Porque luego a la larga. Ya lo he dicho muchas veces. Entonces tu cerebro y tu cuerpo empieza a pedirte cosas más saludables. Y si no pues ya tengo vídeos en el que os explico cómo coger una dieta. Que además lo subí el domingo pasado. Cómo coger una dieta de estas de un nutricionista. Que por cierto si hacéis una dieta. Si queréis hacer un régimen como toca con un especialista. No hagáis cosas a lo loco. No os tenéis a los batidos a las pastillas. Y os hacéis al nutricionista. Y si os cansa esa dieta. Darle la vuelta. Si al fin y al cabo ellos te dicen que tienes que comer pollo y verdura. Pero no como. Lo que lo hacemos todos es muy práctico. Pollo y verdura es una ensalada y pollo a la plancha. Cuando vamos a hacer unas recetas deliciosas. Increíbles. Y que nos sirvan para toda la familia. Porque ese es el punto clave de un régimen o una dieta. O una forma nueva de alimentarse. Cuando estás solo. Yo ahora estoy sola. Podría alimentarme de cualquier cosa. Pollo a la plancha. Pescado hervido. Ensaladas. Yo podría hacer eso. Claro. Porque estoy sola. Porque no tengo a Ana. No tengo a nadie. Que tenga que hacerle una comida diferente. Pero cuando estamos todos en casa. Y hay que hacer dos o tres comidas. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar? ¿Cuántas veces nos deja el niño dos patatas en el plato? Y sin querer. Sin querer se nos va la... A mí me ha pasado. Se nos va la mano y nos acabamos las dos patatitas del niño. Y eran patatas fritas. Y ya lo hemos tirado todo lo que hemos hecho en todo el día. Por dos patatas. O pensamos que por dos patatas lo hemos tirado todo por la borda. O quién no le ha hecho un bocata al niño de nocilla. Y le ha limpiado así el bordecito del pan y se lo ha comido. Yo lo he hecho. Y no me avergüenza decirlo. Porque es algo que... Que haces. Y luego... Piensas... Buah, ya lo he hecho mal, no sé qué. Y al final te acabas comiendo un bocadillo. Pero si no, si no lo has hecho mal. Te has comido un poco de chocolate. Ya está. Disfrútalo. No lo tiras todo por la borda. No te comas un bocadillo. O quién no le apetece aquí por lo menos los jueves que es el mercado. Tomarse unos churros con un cafelito con leche calentito. O con un chocolate. ¿Por qué no? Pero si antes te comías seis churros, ahora te comes dos. Y te das el gusto. Y tu cuerpo recibe todo. Y no tiene que renunciar a nada para que el día que no se lo des, tu cerebro diga, quiero más, quiero más, dámelo, dámelo, que ya lo has cagado. Y sé que soy mi canciena, que me repito mucho. Así que hasta aquí lo voy a dejar. Que luego os enseño mi cenita con mi tomatito relleno. Que va a quedar increíble. Bueno, pues como sabéis, mi padre estuvo pasando una temporada aquí conmigo y cocina muy bien. Y una de las recetas que nos hizo son unos tomates rellenos de gambitas y salmón. Y me encantaron. Entonces digo, pues me los voy a hacer para mí para comer hoy. Así que lo primero que voy a hacer es cortar la cebolla bien pequeñita. Porque los voy a tunear un poco. Mi padre lo hizo de una forma. Y yo los voy a tunear. Le voy a hacer un sofritito de cebolla con el tomate que le voy a vaciar al tomate. Mi padre se lo puso en crudo. Yo lo voy a poner cocinado un poco. No me voy a pasar cocinando. Pero sí lo voy a cocinar un poquito. Entonces mientras se me va rehogando la cebolla, yo voy a vaciar el tomate. Le voy a quitar así la tapita. Que luego no la tiráis porque luego hay que ponérsela. Y como yo tengo esta cuchara que se llama sacavocados, que sirven pues para esto, para vaciar. Yo la utilicé para vaciar una calabaza de Halloween. Y desde entonces, bueno, la compré para eso. Pero la he utilizado un montón. Porque la verdad es que va súper bien. Y lo que sí que voy a mantener es el salmón y las gambas. Pero como no tengo gambas cocidas, mi padre lo hizo con gambas cocidas, yo voy a hacerlo con gambas peladitas. Y con el salmón ahumado igual que él. Que además, yo es que me encanta el salmón en todas sus virtudes, como queráis. En todas sus maneras de cocinarse. Me da igual que esté ahumado, que esté... Vale, ya tengo el tomate. Y vacío. Ahora voy a vaciar el tomate antes de manchar la tabla. Voy a cortarme el salmón. Y luego ya puedo cortar el tomate y las gambitas. Aquí me dejo yo mi tomatito. Voy a un ladito. Y aquí tengo mi salmón, que por cierto es que me encanta. Podría hacerse con trucha. Pero yo lo voy a hacer con el salmón. Con la receta de mi padre, en parte. Así que como sé que vas a mirar esto, papá. Pues que no te he seguido la receta al pie de la letra. Pero bueno, igual... Mi variación a ti también te ha gustado. Bueno. Voy a coger... Una lonchita de salmón. Aquí está. No, no quiere salir el salmón. Pues hago solo uno porque estoy sola. Y la verdad es que... Tampoco quiero hacer... Mucha cantidad. Vale. De salmón ya está bien. No hay que ser rácanos, pero tampoco... Poner demasiado porque si no... El salmón se come todo el sabor de todo, ¿no? De la gamba, de... Vale. Pues aquí va el salmóncito. Qué rico. Me gusta tanto el salmón como a mí. Además es muy bueno para el corazón y todo. Tiene un mega tres y... No sé cuántas cosas más. Voy a picar el tomate bien picadito. Mi padre mezclaba el tomatito con el salmón y con la gamba cocida en un plato. Y con eso iba rellenando los tomates. Yo le voy a llevar a un punto más... Yo voy a sofreír el tomate. Un poquito con las gambas, que son crudas en este caso. Y con el... Y con la cebollita. Este tomate ya... Así está. Voy a dejar así chiquitito también. Aunque ahora al freírlo normalmente suele quedarse más pequeño. Se deshace y tal, pero bueno. Así... Que la bola lo saca a bolas. O sea, esta cuchara lo saca a bolas. Bueno. Vamos a añadir el tomate para que no se me queme la... La cebolla. Ahí está. Voy a dejar que se haga un pelín el tomate. Ahora le echaré la sal y todo eso. No me pasaré porque el salmón ya sabéis que ya viene alineado. Voy a darle un repasito al cuchillo y a la tabla. Que voy a cortar las gambitas. Porque... Aunque las gambas... Ahora encogerán un poco. Pues se trata de que en una... En un poquito de tomate haya un poco de todo. O sea, cuando pinchas el tomate... O coges el ralleno del tomate haya de todo. Salmón, gamba... Pues si la picas pequeña, pues... Es más fácil. Vale. Esto se ha quedado ahí. Listo. Pues ya lo tengo todo. Ahora. Voy a salpimentar este sofrito de tomate y cebolla. No me queda. Me gusta lavar el bote al final de... Cuando se acaba, cada vez que se acaba la sal, me gusta lavar el recipiente. Y claro, coger el último es más complicado. Vale. Esto se va a hacer rapidito porque como se tiene que acabar de hacer en el horno... Que yo lo voy a hacer en la freidora de aire, ¿eh? Vale. Vamos a darle un par de minutitos y continuamos. Bueno, pues aquí está la cenita. Unos champiñones, un tomatito relleno, un par de tiras de pimiento asado... Y mi yogur esta noche es de... Kiwi. Bifidos 0%. Y para beber, pues lo de siempre. Casera 0, 0. Que aproveche. Bueno, mira, no sé si con la cámara se aprecia, pero me ha salido un ronchón ahí. Pero bestia, bestia. Donde están los dos lunares. Y me sube el picor para arriba, para el brazo. Ay, Dios mío. Pues nada, me ha dado algo... Supongo que habrá sido al fregar los platos que me habrá salpicado agua. Y me ha hecho reacción, pero ahí se me está hinchando. No se ve el puntito ese rojo y se está poniendo cada vez más rojillo. Pues eso es lo que es tener alergia. Dérmicas. Que te salpica y te pica. Bueno, mirad, ahí también se me está poniendo roncha. Voy a tomarme pastillas de la alergia a casco porro. Porque ya me empieza a picar todo. Y a lo mejor también es un poco psicológico, ¿no? Pero... Pues eso. Que me empieza a picar los brazos mucho. Así que no creo que sea solo del agua. Algo he tenido que tocar o algo he tenido que... No sé, igual es algo que he comido. Que me ha hecho reacción. Porque esto es así. Cuando se tienen alergias no se sabe nunca cuál de ellas te puede dar reacción. Claro, es que estoy pensando... Y he comido lo que siempre como. Salmón, gambas. El tomate. Y tomate es como todos los días. Que tomo cherries. Bueno, es tener una cherry, pero era... Y me está picando. Uf, me he tomado dos pastillas de alergia. Pero se me están poniendo ronchas en los brazos. Pero bueno. Y ahora me pican las piernas. Pero claro, ahora ya es psicosis. Ahora ya me empieza a picar todo. Y me veo ronchas incluso hasta donde no las hay. Si veo que no mejoro, pues lógicamente me irá a que me pongan un orbasón. Intentaré evitarlo porque no me apetecería salir nada a estas horas de la noche. Pero bueno. Por aquí estoy viendo el vídeo de Judith y Seki de hoy. Y ya me voy a la cama. En cuanto acabe el vídeo voy a ver si las pastillas me hacen efecto y me calmo. Y me voy a dormir. Y mañana más y mejor. Porque ya estoy a estas horas y ya empiezo a estar cansadita. Y nada. José ya me ha llamado también, que está acostado. Ana ya me ha llamado, que se ha cambiado el aparato. Juan Diego, que han sacado... Que han hecho el trabajazo en grupo para la universidad. Y han sacado la mejor nota de su grupo. Ha sacado la mejor nota. Así que nada. Hoy todo son buenas noticias. Me dijo Jorge que está reventado, pobrecito mío. Y nada. Y mi nieta que estará tan guapa como siempre. Así que hoy todo son buenas noticias. Son todo... Alegrías. Ana le dan las notas... Cree que el día 19. Yo no lo entiendo. Cómo no se entera de estas cosas. Pero bueno es que aquí... Te lo decían todo el primer día. Y allí por lo visto no se lo han dicho o no se ha enterado. Y... O no se quiere enterar. No. No, porque ya se acabó las notas. Ya lo sabéis. Ana es una niña... De... No muy estudiosa de sentarse muchas horas. Pero sí una niña que tiene la facilidad de probar. ¿Qué vamos a hacer? Que a mí no me gusta esa facilidad. Tengo que reconocerlo. Así que... Buenas noches. Que descanséis. Y mañana os cuento cómo ha acabado... Esto de la alergia. Hasta mañana. É só niña. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.